hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de adivina el personaje adivina con imágenes 15 personajes que aparecen en las películas de guardianes de la galaxia por cada una tendrás 10 segundos para adivinar empecemos segundo vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Si te ha gustado dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más test como este.